Así es y en esta ocasión vamos a aprender a delinearnos y a tener las cejas perfectas como de un sueño o como maquillistas profesionales. Y en esta ocasión tenemos ya la compañía de Claudia Villanueva quien es la que nos va a mostrar, quien nos va a instruir en este mundo de maquillistas hoy aquí en el ABC del Maquillaje. Muchas gracias por la invitación, verdad, siempre en nombre de Tadicha, muchísimas gracias. Hoy tenemos a nuestra modelo Bella que le vamos a hacer una cejita, no sé si ustedes la ven. Vamos a recordar que las cejas son la armonía lowly de nuestro rostro así que hay que procurar definir bien las cejas, verdad. Para ella que es pelo en tono rubio, voy a elegir un tono, dos colores, dos tonos mayores que su pelo porque no le podemos poner tan rubio. O un amarillo o un dorado que encontramos estos en las paletas de colores sin embargo podemos usar cafés, podemos ir sacando un café más claro y así sucesivamente, verdad. Correcto, siempre hay que recordar que las rubias deben usar un tono, dos tonos mayores que su pelo y las trineñitas o de pelo negro, verdad, deben usar dos tonos mayores que el pelo de ellas. O sea que negro no se pueden poner. Ah, porque he escuchado a muchas mujeres que dicen, pero yo me hago las cejas con un lápiz de ojo. ¿Eso es incorrecto, Claudia? Es incorrecto totalmente porque no es para definir correctamente la ceja, verdad. Entonces no podemos dibujarlas con negro porque se ve artificial. Así es, Claudia. Vemos, ahorita que estábamos maquillando tras cámara una ceja, yo dije, se ve tan sencillo, se ve tan fácil. En un minuto lo podemos hacer, verdad, bastante sencillo y Claudia y yo le consultaba. ¿Es recomendable tener las cejas marcadas, los ojos marcados, los labios marcados o esto no importa? No, la verdad es que si vamos a definir bastante bien las cejas, no importa que no tengamos sombra, no importa que no tengamos el lipstick, verdad, pero sí es importante definir nuestras cejas porque eso marca toda la definición de nuestro rostro, verdad. Yo digo que es bien fácil, ¿querés intentarlo? Yo, bueno, lo voy a intentar porque hoy no me maquillé las cejas y dije, hoy voy a aprender y vamos a ver si es tan sencillo como se ve. Vamos a ver, vamos a ver. Pero antes de aceptar tu reto, porque yo me quiero convertir también en una maquillista profesional, igual que todos ustedes, yo te quería consultar, Claudia, si tiene que ver el sacarse las cejas o definírselas, ¿esto importa también? Sí, importa bastante porque, por ejemplo, ella no se ha sacado sus cejas y si la ves de cerca, están los pelitos de fuera. Ahí tenemos los vellitos bajo el párpado. Es bien importante sacarse su cejita, ¿verdad? Es bien importante eso. Bueno, yo hice el intento hoy por la mañana, me voy a mover por acá, Claudia, para ver si puedo hacer este reto y a ver si es tan sencillo como se ve, ¿verdad? Y yo te quiero consultar, tengo por acá una paleta y no sé de todo este montón de brochas, ¿cuál es la correcta para hacerlo? Sí, lo recibiste rápidamente y lo identifique yo porque viene en forma diagonal, ¿verdad? Entonces, esa es para cejitas y si las quieres difuminar, te vas a ir con esta. Ok, ahora bien, yo tengo mi propio kit, que es el que compro y el que uso normalmente, es este que ya trae una brocha, pero la veo que es diferente a la que me acabas de dar. No sé si esto importa, para que la mostremos aquí en pantalla. Creo que este es mucho mejor, vas a tener más precisión en esta porque es más pequeña, este te tirará trazos demasiado grandes, entonces no... Pero puedo usar siempre este mismo que tengo, porque mi cabello... Porque tu tono no es rojo, tira bastante como a chocolate, ¿verdad? Como a café, entonces es bueno que te pongas esto. Pues hay muchas veces que las mujeres utilizan, por ejemplo, sombras oscuras, sombras claras, pero ya lo dijiste, siempre dos tonos... Siempre dos tonos menor para cabello negro, ¿verdad? Y dos tonos mayor para cabello rubio, ¿verdad? Aquí tenemos dos colores y yo me pregunto si los dos me los tengo que utilizar o solo uno. No, solamente uno, vas a utilizar este. Que es el dilema de toda mujer cuando va de compra, si no dice, bueno, yo lo voy a comprar porque creo que me va a funcionar y vamos a ver si me ayudan por aquí. A ver si puedo hacer esto, vamos a ver, tomo de este, ¿verdad? De este, correcto. Vamos a ver, ¿lleno toda la brocha o solo? No, solamente por encimita y vas a seguir la línea natural de tus cejas. Vamos a ver, vi que lo hiciste por abajo primero. Sí, por abajo primero. Vamos. Línea natural de tus cejas. Vamos a ver, me vas diciendo si lo hago mal. ¿Está correcto que mueva las cejas cuando lo hago o tengo que dejarlas bien? No, no, tienes que relajarlas. Vamos, vamos a ver si esto me sale. Te doy un premio si te la sacas bien. Y ahorita que me la estoy maquillando, te quería consultar, ahorita yo tengo los ojos bien delineados y todo esto, ¿esto no afecta? Primero vas a dibujar tus ojos, quiero decir, tus cejitas, perdón, ¿verdad? Y luego solamente vas a rellenar. Veo que mi ceja de acá no tiene mucho vello. Entonces tenés que hacerla, tenés que dibujarla. Y acá, y tomo desde el pico, ¿aquí? Sí, 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 puedes empezar de ahí o un poquito más enfrente. Correcto. Ahora haces la curvita. Aquí. He notado muchas veces que la gente me dice, Lovely, ¿por qué te marcas desde acá? Porque ahí es donde empiezan, si te, vamos a tres medidas. Aquí es donde empieza la ceja, vamos a hacerlo un poquito para acá, ahí es donde es el arco y cuando terminamos, siempre a la altura de la nariz, es donde termina tu ceja. Entonces, está bien que yo marque desde acá. Correcto. Ok, porque mucha gente me dice... Bien modesto, ¿verdad? A modo de que no marques mucho. Ajá, correcto. Wow, eso es toda una profesional. Ay, pero no lo sé hacer, no crea que estoy haciendo trampas, no lo sé hacer. No crea que apostamos algo aquí. Pero, Evy, podemos ver, y si me ayudan los chicos acá en cámara, que ella tiene los vellos más grandes que los míos. A diferencia de ella, entonces no hay que marcar mucho, ¿verdad? No, no, correcto. Siempre enfrente no vamos a marcar mucho porque se va a ver como bien plástico. Vamos a ver, vamos a ir terminando por acá y me vas a decir, todo el mundo va a decir, no, Lovely lo sabía hacer y por eso es que lo hace tan rápido y con facilidad. Pero cuando uno se maquilla todos los días, a veces lo hace con errores, ¿cierto, Claudia? Sí, correcto. Y siempre si cometemos un error, una línea ahí, ¿verdad? Es importante tener una brochita a mano y un corrector y con eso la limpiamos y ya nos quedamos. Yo creo que lo hice bien, aunque no se ve tan marcado. Vamos a ver si me prestas esta. Y esto solo me las peino. ¿Esa te sirve para peinártelas y otra para difuminarlas si están demasiado marcadas? Vamos a ver. Ay, ya tengo cejas de una maquillista profesional. Ya puedo hacérmelo yo sola todos los días. Vamos a ver la supervisión. ¿Está bien? No, está bien. Solo que te falta un pedacito ahí. Acá, a este lado. Vamos a ver, lo vamos a arreglar porque la gente tiene que ver que se puede hacer. La hago para abajo, Claudia. Sí, sí, tienes que seguir para abajo la línea ahí chiquita y luego unir las dos puntas. Por eso digo, primero siempre vamos a dibujar, ¿verdad? A crear la cejita y luego la rellenamos que es más fácil. ¿Podemos usar en crema, también en polvo, lo de las sombras? Las sombras y en polvo te deja la ceja más natural, ¿verdad? Por eso es que se hace en polvo. Ya la pomada te sirve bastante para definir bien, bien y te dura mucho más. O sea que es recomendable siempre maquillarse las cejas, no importa que no nos dé tiempo para hacer otra cosa, pero las cejas tienen que ir porque van. Siempre, definitivamente. Muchísimas gracias, Claudia. ¿Cómo la podemos encontrar? ¿Cómo la podemos contactar para que la gente sepa? Claro que sí. Mi número es el 8846 5846, ¿verdad? Y en mis redes sociales Claudia B. Ahora sí, Claudia, soy toda una maquillista y además también te pueden encontrar en Taisha, ¿cierto? En Taisha, sí, claro. Por cierto, Alison es estudiante de Taisha, ella se hizo su maquillaje y yo solo le hice su cejita. Bueno, por ahí ven que sí se puede, se puede aprender cuando se quiere. Muchísimas gracias, las esperamos el próximo, la próxima semana, el miércoles, vamos a aprender a formarme los labios porque es otro dilema. Esto lo vamos a ver la otra semana, quédense con nosotros aquí, bienvenida a la mañana, nos vamos a ir con Ingrid, que Ingrid tiene algo que compartir con todos ustedes también. Presten muchísima atención.